Posteriormente, este era el sectoriógrafo. Pero Nacional, no, tiene el peso específico para. Aquí en el atanasio para Nacional y a que las donadas llenco. Dorland, le vas a pegar un miedo a Dorland al primer palo. Desarmando esos contraataques desde atrás. Hombres que son señuelos de punta. Le dijo Roldán, no más, una más y te vas. ¡Ojo, el remate largo de atrás! ¡Ojo, ojo, Dorland! ¡Dorland le va a pegar! ¡Dorland, qué golazo! ¡Perdona! ¡Dorland de pierna derecha! ¡Qué remate! Tocando atrás para Kevin, se puede voltear, se puede voltear. Le quedó para Jesús y el balón pasa adelante. Para Candelo, va a tocar la balón a Candelo. Dejando para allá del pierna derecha. Vente la balón al segundo. Un ajuste. Recuerda lo que le pasó ahora. ¡Chao, papá! Va a levantar la balón a pierna. Arras de piso, venía cerrando Rodríguez. ¿Quién da el balón a estar para la fiela? ¡Le manda! Este es el centro. Aquí lo salva Rodríguez. Mira, mira, mira. Él ve. Ya vio, eligió el palo. Desde ese ángulo poner en 5.50, regalarle la pelota al adversario. En cambio aquí no se divide. Caballero con otro sector buscando espacio. Aquí fue todo lo contrario, lento. Contra las que hay que esperar. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!